Música Con los habitantes del corregimiento kilómetro 2 y medio de Puerto Boyacá, se socializó la metodología de mesas de trabajo, donde se abordaron temas ambientales, técnicos y socioeconómicos. El alcance de la reunión de hoy era socializar la estrategia que de hoy en adelante se va a manejar esa metodología para que representantes, voceros de la comunidad, de la administración municipal, representantes del proyecto Ruta del Sol y por supuesto la Agencia Nacional de Infraestructura, empiecen a trabajar en unas mesas de trabajo con unas temáticas muy puntuales. Finalmente en la conclusión de la reunión se pudieron generar esas mesas de trabajo, nombrar esos representantes de la comunidad. La actividad contó con la presencia de representantes de la comunidad, autoridades y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. La idea es que hayan voceros de todas las partes donde se puedan analizar cuáles son aquellas peticiones o aquellas inquietudes de la comunidad, de la administración municipal y se puedan generar soluciones sostenibles a largo plazo que realmente beneficien a la comunidad. El alcalde del municipio y los líderes de la comunidad manifestaron su aceptación con estos acuerdos. Somos propositivos, queremos que las comunidades entren en un diálogo, en una mesa de trabajo porque lo que se trata es de sacar adelante el 2 y medio y el trinque a proponer con la alcaldía municipal, como lo hablamos con el alcalde, con la Agencia Nacional de Infraestructura y con la misma constructora de que sí existen caminos de diálogo, de construcción para que nosotros podamos hacer de este puerto, que es el 2 y medio, pues un puerto para todos. Es unir todos estos temas y por eso propusimos hoy hacer unas mesas de trabajo para de esa manera destroncar todos estos diálogos y empezar a hacerlo de una manera más técnica, donde ya se aporten realmente los insumos que son y las soluciones que hay que darle realmente al conflicto. El paso a seguir es llevar a cabo las mesas de trabajo que se realizarán en la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá.